Lens Video Producciones Lens Video Producciones Lens Video Producciones, los expertos en streaming Los expertos en streaming Para que tu evento llegue a todo el mundo Abarcando todos los ámbitos del mundo de la información Amplía tu audiencia, la calidad marca la diferencia Conformados con el gran equipo técnico, producción y audiovisual En tiempo real Contáctanos, lensvideopro.gmail.com facebook.com-lenstv.com.mx Lens TV Lens TV, sin fronteras Lens Noticias Lens Noticias Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches Bienvenidos a Lens Noticias Es un placer el que nos acompañen En este inicio de semana Le pondremos la información Lo que ha ocurrido en Zacatecas Y sus alrededores durante las últimas horas Informarle que México ya ha entrado al top ten De muertes por coronavirus Es decir, es el noveno país Que tiene mayor cantidad de muertes Es una situación que se ha agravado Y que ha generado, por supuesto, alarma Y para platicar de esto Tenemos en contacto Al doctor Carlos Gómez Muy buenas noches, doctor ¿Qué tal, Cristina? Buenas noches Un gusto saludarlo Y bueno, para platicar De lo que está ocurriendo en Zacatecas En el país Parece que las muertes van en incremento Sí, la verdad es que bueno Hay que recordar lo que ha dicho El doctor López-Gatell De que la epidemia en México Se ha presentado de manera asincrónica Las ciudades de mayor población Son las que van adelante en el brote Y nosotros obviamente vamos Dos semanitas retrasados Semana y media Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Que la gente debe entender Que esto no se ha terminado Que los casos se siguen presentando Que en algunos lugares Están disminuyendo Se está desacelerando Pero no es el caso de Zacatecas ¿En esto pudiéramos ver Entonces estos días Estos 15 días Un incremento en los casos? Sí, claro La verdad es que bueno Y con las situaciones Que ya todo el mundo sabemos De aglomeraciones Y de tumultos De personas Obviamente el riesgo es terrible ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que hay que esperar Día con día La evaluación epidemiológica Y estadística Se tiene que hacer día con día Ustedes saben que se hace el corte A las 6 de la tarde Y nos va dando los determinantes Ahora, sabemos que Fresnillo Ahorita es un lugar de riesgo Están incrementando también Los casos en Fresnillo Pero Zacatecas prácticamente Y Guadalupe Somos los primeros dos lugares Del estado Entonces esto va a continuar Las próximas dos semanas Va a seguir habiendo casos Y lo que queremos es que Obviamente los casos graves Sean los menos posibles Se continúa hablando De regresar a una normalidad El próximo primero de junio ¿Qué tan viable es? Bueno, esto lo voy a decir De una manera muy responsable Yo sé que se tiene que activar La economía Yo sé que es fundamental Que la gente lleve Que comer a su casa Pero la verdad es que Tenemos que hacerlo De la mejor manera Y una manera muy responsable Sería ver los lugares Donde hay menor circulación Del virus O menos contagios Sabemos que hay municipios Que tienen tasa cero O sea, no tienen ningún caso Para mí ellos serían Los que podrían ir regresando Paolatinamente Pero los que tenemos Las mayores tasas del estado Obviamente Deben ser de una manera Mucho más ordenada Y obviamente Menor riesgosa En este tumulto Que se realizó El día de ayer ¿Pudiera tener casos O consecuencias Donde las personas No guardaron La sana distancia Niños, adultos mayores Salieron a las calles Sin ninguna protección Ni siquiera una pañoleta Ya no hablamos De un cubrebocas Que pudiera ser efectivo Sí, la verdad es que Bueno, fue Tremendo ver las imágenes Ahí, el contacto Los abrazos Los besos Y demás Sin ningún Sin ningún tipo de protección Y lo estamos hablando Cristina De en fase 3 O sea, esto no lo recomendamos Ni en fase 1 Mucho menos en una fase 3 Entonces la verdad es que Bueno No creo que haya sido Condolo Yo lo entiendo de esa manera Era la Lo que creen Era ayudar a la población Pero obviamente No fue En las mejores condiciones ¿Qué se puede hacer Ante esto? Estas personas ¿Qué se les recomienda Doctor? ¿El que se guardan 14, 15 días? Bueno Nosotros sabemos Que la definición operacional Ha ido cambiando A través del tiempo Lo que nos pide La Organización Mundial De la Salud Actualmente es Que nos estemos Aislados los primeros 7 días después del contacto Si en 7 días Tú no presentas fiebre No presentas dificultad respiratoria O tos Bueno Ya la libraste Pero si presentas A partir del segundo Tercer día Fiebre O dificultad respiratoria Es un alto riesgo De que hayas sido Infectado Con el COVID En otras ocasiones Nos ha dicho Se puede salir Dos veces por semana A comprar víveres Luego se redujo A una Para esta temporada Que se prevé Un incremento Precisamente De casos Donde pudiéramos Llegar a picos Como a nivel nacional De hasta 3 mil Casos diarios Que bueno Esto es a nivel nacional Pero que Zacatecas Pudiera tener Digamos también Su máximo histórico ¿Cuáles son las recomendaciones Para la población? Bueno Las recomendaciones Actualmente Fase 3 Que estamos todavía Es fortalecer Nuestros filtros En casa Sea lavado de manos Use alcohol gel Sana distancia Si hay algún sintomático Respiratorio Que use su cubrebocas Aún dentro de la casa No hay ningún problema Y obviamente Aquí la recomendación Que habíamos dicho La semana anterior También es Acudir a atención Médica oportuna Lo que nos puede salvar La vida es Acudir al médico pronto ¿Qué me refiero pronto? Las primeras 72 horas Hemos encontrado Que en México Nuestro promedio Es de 7 a 10 días Es muchísimo tiempo El que perdemos Antes de atender Una valoración médica Eso es lo que yo Recomendaría ahora Bueno Ya el gobierno del estado A través de la Secretaría de Salud Van a determinar Quienes son los que van a regresar ¿Qué recomendación tendría yo? Bueno Para aquellos jefes de área O patrones O personas responsables De empresa Obviamente Que tengan sus filtros Lo mejor posible Están a distancia Lavado de manos Justo de cubrebocas Eso sería lo ideal Y obviamente Evitar aglomeraciones En oficinas Con más de 10 15 20 personas Obviamente sería Respetar la sana distancia Cuando menos metro y medio En esta situación ¿Qué tan importante es precisamente La capacitación? Hemos visitado No sé Algún supermercado Y vemos empleados Que tratan de seguir las normas Pero no lo hacen Digamos El cubrebocas Sin cubrir la nariz Otra serie de situaciones Que Pues lejos de ayudar A incluso al personal Y a sus clientes Los ponen en riesgo Y la verdad Es que bueno Debe capacitarse Todo el personal Obviamente Pero obviamente También Los dueños De empresas O de negocios O jefes de área Saben quién es la gente Más comprometida Mi recomendación sería Que ese tipo de personas Funja como Un tipo de supervisión En las áreas Que nos garantice Que verdaderamente Todos lo estén haciendo De una manera adecuada ¿Cuáles son las medidas Que se debe tomar En un negocio? Se ha hablado De tapetes sanitizantes De colocar gel A la entrada Exactamente ¿Qué es lo que debe Cubrir un negocio Para lograr esta apertura? Incluso bueno Aquellos que todavía Están brindando servicio Bueno lo primero Es la sana distancia Es lo que nos va a garantizar No contagiarnos A la entrada Obviamente debe haber Un tapete con agua Japón cloro Donde te puedas limpiar Las suelas de tus zapatos Debe ser la entrada Muy bien organizada Que no haya aglomeraciones De en espacios pequeños De más de dos o tres personas Seguir respetando El que entre Compre salga Y entre otra persona En lugares más grandes Bueno se puede Se puede Tener la distancia De metro y medio Dos metros Eso sería genial ¿Qué recomendamos? No recomendamos El uso de guantes Porque he visto A personas que traen guantes En la calle Y lo único que hace eso Es que te laves menos Las manos Y genera más infecciones Entonces no recomendamos El uso de guantes El uso de alcohol gel Que traigan su botellita Se estén poniendo Hasta tres aplicaciones Cuarta vez Recomendamos lavado de manos Eso sería algo Para tener sus manos limpias Uso de cubrebocas Y los que estén En contacto Muy cercano Obviamente Utilizar gafas Protectoras O caretas Eso sería lo ideal Ahora No todos los negocios Van a ser de primera necesidad Obviamente Sabemos nosotros Que en esta época Los que han trabajado Son los de primera necesidad Que todos se van a ir Incorporando poco a poco Pero con esas recomendaciones Y obviamente Mediante supervisión Estricta Para cumplir con estas medidas De protección Cristina Bueno Le agradecemos este reporte Doctor Porque las cifras Pues van De mala En peor Revisando Cuáles son A nivel estatal O llegamos A 31 Personas Que lamentablemente Han perdido la vida 249 positivos Y 92 personas Que se han recuperado Afortunadamente Pero a nivel nacional También vemos Cifras graves Que estamos hablando De 71.105 casos Que están confirmados Que están acumulados De los cuales 14.020 Están como activos Y se tienen 7.633 defunciones Y Zacatecas Pues ya no tienen La totalidad De la disponibilidad De ventiladores Y camas hospitalarias De acuerdo a lo que Se ha informado Las camas con ventilador El 92% Solamente está disponible Sí, claro La verdad es que Esto es lo preocupante Lo que queremos Es que la población Entienda que Hay que atenderse pronto Si nos atendemos pronto Garantizamos Que no saturamos En los hospitales Y obviamente Tenemos más ventiladores Disponibles Y que además Bueno, los últimos casos Precisamente La mayoría O algunos de ellos Están graves En el hospital Sí, claro, claro Eso es fundamental Evitar El riesgo de muerte Es lo que queremos Proteger a la población Esa es la responsabilidad En este momento Pues le agradezco Doctor Carlos Gómez El que estuviera esta noche Con nosotros Estamos al pendiente Médico de cabecera De Lens Noticias Muchas gracias Cristina Y claro que sí Nos vemos próximo lunes Nos vemos el próximo lunes Que tenga bonita semana Doctor Un abrazo Gracias Igualmente Buenas noches Buenas noches Y bueno Hace un momento Hablaba el doctor Carlos De esta aglomeración Que fue el día de ayer Donde básicamente El cantante Y ex candidato Gobernador Marco Flores Realizó una reunión Para entrega De despensas En una primera instancia El cantante El líder de la banda Jerez Había anunciado Que realizaría Una cabalgata En un municipio De Aguascalientes Y que posteriormente Se trasladaría Precisamente A su rancho Después de una serie De cuestionamientos Dijo que siempre no Que no iba a estar Realizando Esta cabalgata Que ellos lo hacían De amigos Que porque la cuarentena Ya termina Como si fuera todo De manera inmediata Como si por arte De magia Se concluyera Esta situación Y posteriormente A través de redes sociales Convocó A una reunión Sí A una aglomeración Convocó a la población A acudir Al puente Que está sobre el eje Metropolitano A la altura De los centros comerciales En este paso A desnivel Donde solicitó A la gente Se juntara Para brindar apoyo A los músicos Este sector Este gremio Que lamentablemente Ha sido de los más afectados Durante esta contingencia Porque precisamente Las fiestas y reuniones Están prohibidas Entonces no tienen trabajo Este fue el pretexto Que utilizó Marco Flores Para hacer esta concentración Masiva Básicamente Acudió Con la población Sin ninguna medida Había niños Mujeres Adultos mayores Algunos hasta Sin cubrebocas En espera De que llegara El cantante Y tal y como vemos En las imágenes Pues La guardia La sana distancia Pues quedó Solamente En un mal chiste Porque No se guardó Vemos Hubo abrazos Fotos Selfies Beso Y apapacho Incluso Algunos De las personas Que acudieron No llevaban El cubrebocas Y no estamos hablando De gente Que efectivamente Fuera por esta despensa Fue un asunto De crear una especie De baile Estuvo cerrado Al rededor de media hora Este espacio Ahí la policía Vial hizo Los cortes De seguridad Algunos aseguran Que fue Bajo su protección La dirección De la policía Vial asegura Que fue Un asunto En el cual Pues trataron De cerrar la circulación Para resguardar A los asistentes Que no los atropellaran Tal y como se hace En una manifestación Fueron entregadas 250 despensas Vemos como El integrante De la banda Jerez Llega a caballo Incluso acompañados Por alcaldes Y también por la regidora Nancy Flores Su hermana Una regidora De la capital Que incluso Pues subió Hasta su fotografía Alegremente Anunciando la entrega De estas despensas Como si se tratara De un mitin político Que dijo Marco Flores No es así Que incluso Pues algunos medios Lo criticamos Bueno pues No es criticar Por criticar Hay una contingencia Hay medidas Que se deben de seguir Y que parece Pues se las pasaron Por el arco del triunfo Que no tomaron en cuenta Y que las autoridades Pues incluso Lo avalaron Con la presencia De una regidora Un alcalde También ahí Pues una situación grave Donde no llegó La policía estatal Ni la policía municipal Y que Pues sí Es de llamar la atención La opacidad Y la omisión Que tuvieron las autoridades Referente a este tema Hoy Marco Flores Subió un video A sus redes sociales Esto es lo que dice El cantante Y quien ha aspirado A la gubernatura De Zacatecas El día de ayer Tuvimos presencia Por ahí en Zacatecas Especialmente Para ayudar A mis compañeros Músicos Que están pasando Una situación Muy difícil En estos momentos Quiero decirles Que cuentan con nosotros Siempre Nos hicieron el llamado Para que fuéramos A apoyar Fuimos a dar A las despensas A los compañeros Ahí en un crucero Este Les dejamos A unas despensas Toda la gente Que había ahí Son gente Compañeros De músicos Son músicos Toda la gente Que estaba ahí En el crucero Y pues Quiero decirles Que el coronavirus Mata Pero el hambre también Vamos a apoyar Al sector más golpeado A mis compañeros Músicos Yo le hago un llamado A toda la gente Para que Les deje una despensa Les deje una ayuda A mis compañeros Músicos Que la están pasando Muy difícil Allá en Zacatecas Y quiero decirles Que cuentan con nosotros Siempre vamos a estar Con ustedes Le pedimos una disculpa A toda la gente Que pudimos ofender Especialmente A mi Gobert Tello A mi presidente Municipal Ulises Y muchas gracias Por su apoyo Y comprensión Vamos a apoyar Es lo que ha dicho Marco Flores El cantante El líder De la banda Jerez Y quien han tratado Incursionar En la política Zacatecana Dice su intención Era apoyar Bueno Había formas De hacerlo Seguramente El gremio Tiene listado De quienes Han sido afectados Entregar Estas despensas Incluso Sin exponer A estos músicos Que también Se las han visto Difíciles Pero Pareciera que Más se buscaba Generar un evento De carácter mediático De carácter público Donde se invitó Incluso a la población En general A acudir al mismo Llegando al lugar Pues se debieron De haber entregado De manera inmediata Todas y cada Una de las Despensas Pero Pues se optó Por Mejor Empezar Ahí el baile A tener Esta serie De contacto Con sus seguidores Dejando de lado Lo primordial Que era Apoyar Efectivamente A los músicos Y no Pues generar Mayor crisis Porque esto Lejos de ayudar Genera Que se tengan Más contagios Que esta cuarentena Se expanda Que ya no vayamos A salir el primero De junio O cualquier otra fecha La realidad es que Ya lo han dicho El primero de junio Resulta complicado Volver A la nueva normalidad Pero A esto hay que sumarle Esta serie de actos Que se van replicando En distintos espacios Hemos criticado Los partidos de fútbol De aquellos que se brincan Y rompen candados Para ingresar a las canchas Ahora ocurre Con un cantante Con Marco Flores Quien además Dijo estar A favor de Zacatecas Y ha tratado Incluso de ocupar La gubernatura Y en este tema La una de las autoridades Que estuvo presente Fue la regidora Nancy Flores Hermana del cantante Quien a través De sus redes sociales Pues subió Un video Disculpándose Por lo que Estaba Ocurriendo En este Espacio Y dijo Bueno La intención De ella y de su hermano Era ayudar Incluso el día de ayer Subió una fotografía En la cual Exponía Pues Su Felicidad De poder Entregar Estas despensas Ante la crítica social Porque No se siguieron Las formas Y los procesos Necesarios La regidora Nancy Flores Pidió disculpas A la población Y dijo Que acatara Las posibles sanciones Que pudiera Generar Esto Y es que Hay que recordar Que incluso El ayuntamiento Habló De generar Trabajo Comunitario Aquellos Que cumplieran Con las normas De salud En esta ocasión Además De esto Pues es una Funcionaria De nada sirve Que vayan A sanitizar Calles Que hablen De otra serie De situaciones Y que veamos Incluso Al personal Exponiéndose Todos los días Noche a noche Lo vemos Limpiando Lavando Y barriendo Para que Los de alto nivel Como la regidora Salga como si nada Esto es lo que ha generado La molestia de la población Que bueno El asunto De dar Despensas De apoyar a la población No ha sido criticado Sino las formas Y cómo se les expuso Incluso a estos beneficiarios Y a quienes convocaron Que también tienen Parte de culpa Si pese que existe Esta convocatoria La población no acudiera No se tendrían Esta serie de problemas Ahora habrá que ver Si efectivamente Las autoridades Toman cartas En el asunto Si hay una sanción Para el cantante Y para la regidora Que incluso Fueron increpados Por un ciudadano Y hasta lo acusaron De tener tintas políticos Un ciudadano Que hemos visto En distintas Situaciones Sociales Incluso más ligado A la izquierda Pero ellos argumentaron Que como no estaba De acuerdo Con este evento masivo Pues Pertenece A otro partido Al tricolor Le cuestionaron Quienes estaban En el lugar Que más bien Buscaban un baile Una fiesta Más que Acudir por esta despensa Eran contados Los músicos Que se encontraban En el lugar Y continuamos Con más información Porque precisamente Dentro de las medidas Que han tomado Las autoridades Es el hoy no circula Esta medida Ha generado Que más de 800 vehículos Al día de hoy Hayan sido detenidos Durante 48 horas De acuerdo a lo que informa Osvaldo Caldera Director De la Policía Vial De Seguridad Vial Hasta el momento Más de 800 vehículos Han sido detenidos Dentro de este programa Hoy no circula El objetivo Es reducir la movilidad Hoy el director De la Policía Vial Menciona Que este programa Efectivamente Ha logrado Reducir la movilidad En tanto No se ha cobrado Un solo peso Aquellos conductores Que han sido detenidos Dentro de este programa La sanción Es que su vehículo Es detenido Durante 48 horas No puede circular No lo tiene Y posteriormente Es entregado Si este vehículo Es detenido En dos ocasiones Se remite A las autoridades En salud Para que se tengan Las sanciones correspondientes No va a ser Una sanción De tránsito Sino Por el contrario Es una sanción Por parte De la Secretaría De Salud Ahí vemos las imágenes De los filtros Que se realizan Al respecto Más de 800 vehículos Tan solo en la zona Conurbada Fresnillo Y han sido Detenidos Porque hay que hacer El conteo aparte Por cada uno De los municipios Esto es Guadalupe Fresnillo Y Zacatecas De acuerdo A lo que informan Hoy Las propias autoridades Gracias Y pasando A otra información De la capital Y este operativo Hoy no circula De la zona Metropolitana Nos vamos a Villanueva Donde la situación Está grave A que nos referimos Un incendio Que está Desde el pasado 22 de mayo De acuerdo A lo que han informado Las propias autoridades Son más de 3.000 hectáreas Las que lamentablemente Se han quemado Parte de estas hectáreas Incluso está En el rancho De los Aguilar El cantante Pepe Aguilar Ha dado a conocer A través de sus redes sociales Lo que se está generando En el municipio Pero a nivel Estatal También está La información Que se está Brindando Por parte De las autoridades Déjeme informarle Que de acuerdo A lo que informa Antonio Caldera Alaniz Pues Ya son Más de 3.000 hectáreas Las que se están Consumiendo En este espacio Vamos a escuchar Lo que informa Precisamente El comandante El jefe de bomberos Antonio Caldera Alaniz Realizaron labores De control y sofocación En el incendio De Villanueva En el predio Conocido Como la joya Hasta el momento Va a una afectación De 3.159 hectáreas Afectando Flora Fauna Como bosque De encino Selva baja Con vegetación Secundaria Agustiva Pastizal Natural Y una zona Agrícola De riego Fue Esto Estos polígonos O este polígono Fue tomado Por puntos A través Del helicóptero De gobierno Del estado Y así mismo Le informo Que se tuvo La participación Del helicóptero Cisterna Del gobierno Del estado De aguascalientes Ellos realizaron 40 descargas De agua Un total De 20 mil litros En superficie Afectable De la cual Pues bueno Tenemos una Evaluación De Afectación De un 70% Ya de control Y un 60% De liquidación Por lo cual Las brigadas Que están acudiendo En este momento Van a estar trabajando Por la noche Ya suman Un total De 107 elementos Entre Sedena Conafor Zacatecas Conafor Aguascalientes Protección civil Del estado Zacatecas Protección civil De los municipios De Tabasco Y Villanueva Así como Voluntarios Se espera Que el día de mañana Se suban Otros 50 más Y también La participación Del helicóptero Que estará Trabajando En la Descarga De El área Afectable Eso es lo que Está informando Protección civil Referente a lo que Está ocurriendo En Villanueva Incluso A que ha llegado Esto De acuerdo A lo que nos informa Nuestro compañero Alan González Pues se tiene Participación Del gobierno Del estado De Aguascalientes El helicóptero Águila 1 Está apoyando En labores Para combatir Este incendio En Villanueva Mencionan Que pese No tiene Afectación En Aguascalientes Y que está A 20 kilómetros De la Sierra Fría Aún así La Secretaría De Seguridad Pública Del estado De Aguascalientes Ha determinado Apoyar Con esta aeronave Para la participación En combate Al fuego Con tal motivo Iniciaron ya Las labores Para la colocación De un tanque simplex Con la capacidad De mil litros De agua Y con esto Es que se está Trabajando la zona De Villanueva Y Tallagua Que inició Este incendio El 23 de mayo Para que se dé una idea De cómo está la situación El sábado Pues informaban Se tenían 670 hectáreas Consumidas Para el día de hoy Rebasa Las 3 mil Hectáreas Y hablando Precisamente De situaciones De incendios Déjenme comentarle Que el pasado Viernes Por la madrugada El negocio La bodeguita En Guadalupe También fue consumido Por las llamas De acuerdo a lo que Informaron las autoridades Es pérdida total Para este espacio Fue alrededor De la una De la mañana Que se dio Parte de las autoridades De este incendio Participaron Distintos elementos De la Sedena De Conafor De Protección Civil De Guadalupe De el Estado Para poder controlar Este incendio La bodeguita Es un negocio Tradicional De este municipio De Guadalupe Y ya lo han reportado Como pérdida total Incluso algunos clientes Han tratado De solidarizarse Con este negocio Mencionan que Van a comprar En primera instancia Puedan levantarlo La pérdida Afortunadamente Solo fue De carácter económico No hay vidas Que lamentar Pero aún así Esta pérdida Fue de carácter Millonario Es lo que ocurrió Pues parte De las desgracias Que están ocurriendo En estos momentos Y bueno En más información Déjeme decirle Que en cuestión De seguridad También en Guadalupe A unos cuantos metros De la bodeguita Ocurrió Pues Una balacera O un intento De homicidio En contra De una policía De Guadalupe En la calle Colegio Militar Frente a la Plaza De la Tecnología En la esquina Es que se da Esta Atentado En contra De un elemento De la policía De Guadalupe De acuerdo a lo que Informan las autoridades Fue una agresión Y afortunadamente Este elemento Está con vida Herida Pero con vida El día de ayer Las autoridades Acordonaron la zona Con el fin De dar la investigación Y los peritajes Correspondientes Referente a esto Pero en cuestión De seguridad No es lo único Que está ocurriendo En Río Grande Fueron localizada Una fosa A 500 metros De la casa Hogar Refieren las autoridades Un lugar despoblado Pero aún así Se encontraron Restos socios Se desconoce Si es una O varias personas Las que estén Pues en esta Fosa clandestina En este entierro Que pues no es legal Y que Mencionan Han encontrado Una bala Tela Y también Algunos elementos De trabajo Es lo que está Ocurriendo A nivel De seguridad En Zacatecas La otra pandemia La que no da tregua Es la cantidad Precisamente De homicidios Y de agresiones Armadas Que se viven En la entidad Y también Permítame informarle Que se está planteando Ante la Junta Intermunicipal De Agua Potable Y Alcantarillado Reducir un 50% El costo Durante la contingencia Japás dicen No se tienen los elementos El Ayuntamiento De la Capital Se ha comprometido Si se llega a esta acción De apoyar a los grupos Más vulnerables No a toda la población A los grupos Más vulnerables Participar Con dos millones De pesos Para cubrir La operatividad De este organismo De distribución De agua El Ayuntamiento De Guadalupe Pide que sea generalizado Y dice que las cuentas Si salen Y que incluso Estarían haciendo ahí Una especie de vaquita También de dos millones De pesos Con los funcionarios Ojo No sería Con el bolsillo Del Ayuntamiento Sino con los funcionarios Y que están a la espera De que puedan llegar A un acuerdo Gobierno del Estado También estaría En la posibilidad De hacer una contribución Pero esto No sería suficiente Todavía está en análisis Y está esta propuesta De un 50% menos En el costo Es lo que Han estado informando Los tres gobiernos En tanto Morelos Y Beta Grande Que también pertenecen A esta junta No se han manifestado Al respecto Y sus ayuntamientos Tendrían la posibilidad De hacer una contribución De carácter económico Es como Concluimos El día de hoy No sin antes Agradecerle Por supuesto El favor de su atención El que estuviera Este inicio de semana Con nosotros Agradecerle A toda la producción Que desde casa Hace posible Precisamente Este programa Lo dejamos Con la programación De Lens TV Recuerde El día de mañana Hay una programación Bastante amplia Que incluso Puede seguir A través de redes sociales Y de la página De Lens TV Que tenga Una excelente noche Lens Noticias Lens Noticias Lens TV Lens TV Sin fronteras Lens Noticias Lens Noticias Lens Video Producciones Los expertos en streaming Los expertos en streaming Sin fronteras Para que tu evento Llegue a todo el mundo Abarcando todos los ámbitos Del mundo de la información Amplía tu audiencia La calidad Marca la diferencia Conformados con el gran equipo técnico Producción y audiovisual En tiempo real Contáctanos Lens Video Pro Arroba Gmail Punto Com Facebook.com Diagonal Lens TV Punto Com Punto MX Lens Video Producciones